En esta época navideña uno siempre quiere como que ser Santa Claus y regalar y regalar y regalar pero en eso pues a veces que no te llegó bien el aguinaldo o que no te completó simplemente y metes el tarjetazo, ay no, no hombre ya la regaste, por eso para iluminarnos está Roberto ¿Cómo estás amigo? Oye, es que no lean las letras chiquitas y luego más cuando dicen yo pongo la cena y el pavo y todo, las abuelitas y todo y pasan la tarjeta de la tienda de conveniencia Los intereses que están en las tarjetas de crédito ahí, esa es una parte que nadie toma en cuenta nadie toma en consideración esa situación, tú firmas probablemente, vamos a poner un número, 5 mil pesos entonces si tú no pagas el saldo a la fecha del corte se te van a acumular intereses del 14% hasta el 18 entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a hacer esta temporada, hoy, mañana, lo que hicimos esta semana pasada y lo que sigue para el momento de fin de año, de lo que vamos a gastar, tener mucho cuidado con la tarjeta de crédito porque no es lo mismo una tarjeta comercial de una casa comercial a una tarjeta otorgada por un banco es completamente distinto cómo se manejan los créditos, los intereses son distintos y la ley que la reglamenta también es distinta digamos que el banco es más amable con el consumidor en ese caso porque los intereses ahí en el crédito en una tienda de conveniencia o en una tienda departamental se van un poquito más arriba y la cultura del no pago que existe aquí en México es algo nefasto al cabo no pasa nada y al cabo no pasa nada pues esa es una situación nefasta, realmente la gente debemos de tener que hablar de tu persona, o sea, no de ti claro, por supuesto sino de ti mismo, o sea, si tú no paga, no cumples, no es responsable y para eso existe el famoso buro de crédito, que luego la gente dice bueno, pues al cabo dentro de 5 o 7 años me quitan, por eso, esos 5 o 7 años como quiera vas a estar batallando entonces hay que cuidar nuestro crédito, hay que cuidar nuestros gastos, hacer realmente un balance de lo que tenemos y lo que no tenemos para no meternos en problemas así es, bueno Roberto, y entonces yo quiero saber ¿a qué puede llegar el que no paguemos? ¿embargos? bueno, hay algunas instancias de carácter legal que pueden buscar las casas comerciales que sería hasta la demanda y el embargo en la cuestión de las casas comerciales los bancos son bastante más generosos y buscan siempre la forma de que pagues aunque sea plazos y buscan... te condonan algunos intereses te condonan intereses, te hacen quitas pero la verdad las cosas es que no se trata de eso, se trata de que tengas una cultura de administración que no gastemos lo que no tenemos no gastar lo que no tenemos acuérdate que un crédito es un préstamo, no es algo que es tuyo y que sacaste de tu ahorro es un préstamo que tarde o temprano lo tienes que pagar y eso es lo que tienes que estar consciente, familia, para que no entonces te embauques con más de lo que puedes pagar si yo gano cinco mil pesos al mes, pues no me puedo a lo mejor comprometer con diez mil este mes y seis mil el otro y ocho mil porque no los gano, ¿cómo le voy a hacer? entonces vas midiéndole un poquito al gasto hay cosas inverosímiles, la semana pasada fue a verme una señora a la oficina que es una maestra jubilada entonces ella tiene una pensión, bueno le han otorgado 15 tarjetas de crédito, diferentes bancos y todas están full, entonces está metida en un problema muy serio porque no puede pagar pues no claro, entonces esa situación es lo que hay que evitar no creer que es dinero regalado, es dinero que debes es prestado así es es un préstamo, bueno pues entonces a poner atención en las letras chiquitas en cómo está el CAD, cómo están los intereses, cómo está todo eso porque de verdad, y cumplir, a veces pensamos porque te dicen ahí debes tanto y tienes un pago mínimo y a veces no quieres pagar el pago mínimo porque es como quiera generar los intereses avánzale, avánzale lo que puedas porque si no, peor así es